Ahí estaba viendo una frase que había dicho Franchella, que dice la fidelidad es una de las bases del amor. ¿Qué cosa la fidelidad? Porque originalmente se vivía en los orígenes del mundo, era distinto, era diferente. Se empieza a hablar de fidelidad cuando las iglesias empiezan a avanzar y cuando el hombre podía procrear en diferentes manadas y se iba. ¿Se entienden? Es decir, una de las cuestiones que se empezó a hablar de la fidelidad era para que el hombre se quedara. No somos seres fieles, ¿se entienden? Sí, claro. Tenemos que manejar... La naturaleza es infiel. Claro, la naturaleza es infiel. Después a través de las religiones y de las sociedades nos inculcaron los códigos de convivencia y la culpa también. De eso se encargó la religión, ¿no? Pero yo creo que la fidelidad no es algo que se padece, sino que se transita. Uno cuando está bien es la persona más fiel del mundo. Sí. Y uno cuando necesita otras cosas es porque hay cosas en la pareja que no están funcionando. ¿Cómo lo manejas vos? Mira, durante muchos años yo creí bastante parecido a lo que vos mencionabas, de que la fidelidad es la base del amor. No, no, yo no lo creo. Es lo que dice Franchelo, sí. Ahora de viejo te diría que medio como que estoy abierto a otras posibilidades. Me parece que hay otras maneras de relacionarse. No para mí. Y que me tocaba de más. Me di cuenta el viernes. No, no para mí. Vos sabés que yo me entregaba. No para mí. Ciego, fiel, ciegamente fiel. Sí. Yo me entregaba el botón. Mano larga. Y el viernes lo sospeché. Y te metió mano. El día que decida ser infiel voy a tratar de que sea con más gusto, pero bueno. ¡Ah! Ah, y ahora, lo hice ahora porque le dije que no. Machirulo. 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 No tengo el impulso que vos decías. Eso que vos decías, esa cosa del, 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 de... Digamos, como que estamos genéticamente diseñados. El hombre cazador. El día no lo tuve nunca. ¿Pero se daría un prometido? Yo no. No, a mí no me sale. Desgarra. No, para eso...